Nos encontramos en Yabosí, en el marco incomparable del Valle de Arán, para practicar uno de los deportes más conocidos y también de los más apasionantes y divertidos. Estamos hablando del rafting. La palabra rafting proviene del término inglés raf que significa valsa. Los pioneros de esta actividad comenzaron su andadura en el río Colorado, mezclando el espíritu de la aventura con el interés turístico. No da miedo, es muy divertido, no hay peligro, lo justo. Juan lo recomienda todo el mundo porque vale la pena. Es muy recomendable hacer este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!